Claro y Ficosa presentan la experiencia multimedia más exitosa de todos los tiempos, con más de 20 millones de asistentes en todo el mundo, Van Gogh, el sueño inmersivo. En el mes de julio, los nicaragüenses podrán disfrutar de una experiencia audiovisual única e increíble que va recorriendo las principales ciudades del mundo. La experiencia de Van Gogh es un proyecto bien lobedoso y nos encanta ser parte porque a Ficosa le gusta promover los eventos que tengan que ver con la cultura y que se puedan disfrutar en familia. Es por eso que me complace informarles que todas las personas que tengan sus tarjetas de crédito y débito Ficosa obtendrán un 30% de descuento inmediato al comprar sus tickets en los primeros 15 días de preventa y un 20% de descuento el resto de los días. Podrán adquirir los tickets con su descuento en todo tickets, prep lovers y la taquilla del evento. A las personas que todavía no tienen sus tarjetas de crédito o débito Ficosa, los invito a acercarse a las sucursales o a nuestra página web para solicitar y así aprovechar este beneficio. Emocionados por conectar una vez más a los y las nicaragüenses a eventos únicos y de talla mundial. Claro Nicaragua en conjunto con varias empresas y Premier Producciones trae por primera vez a Nicaragua la exposición Van Gogh, el sueño inmersivo. Una exposición en donde el binomio perfecto se combina como es la tecnología y el arte. Una exposición que viviremos en nuestra piel todas las obras de artes de Van Gogh como es Girasoles o La Noche Estrellada. Invitamos a que los y las nicaragüenses, las familias visiten esta exposición y vivan un momento mágico, maravilloso, motivador, innovador. ¡Claro que sí! La experiencia audiovisual tendrá como sede el costado oeste de la rotonda Jean Paul Jenny, abierto en horarios de 11 a 9 de la noche durante todo el mes de julio. El precio del boleto es de $23 dólares y está a la venta en la plataforma web tooticketnit.com y en la sucursal Creplovers. Además, habrá precios diferenciados para estudiantes y personas de la tercera edad. Con Claro Club y tarjetas ficosas obtendrán hasta un 30% de descuento en la compra de sus boletos con las diferentes modalidades y condiciones que aplican en cada empresa. Para Noticias 12, Gloria Campos.